En otros temas de Puebla, diputados del Congreso de nuestro Estado aprobaron por unanimidad la creación de la Guardia Nacional. Los legisladores señalaron que con ello Puebla se convierte en uno de los primeros estados del país en aprobar esta iniciativa de la presidencia. Que sabemos que dar este paso es imprescindible para la construcción de una nueva época que todos anhelamos. Tenemos a bien confirmar nuestro respaldo al mando civil, a la preparación especializada en el respeto amplio y pleno de los derechos humanos y a la priorización de las acciones de inteligencia estratégica por encima del uso de la fuerza pública.